¿Qué pasa, Mane? Fue aquí a tu tío Manu García del Manchester City Que si no me equivoco es un ex canterano del Sporting de Gijón Con lo cual, pues bueno, es un punto añadido, ¿vale? También conseguí traer al extremo izquierda a Cerny o algo así Que me habéis puesto en comentarios Pero había otros que me pusisteis, chicos Que era imposible de fichar porque carísimos Incluso las columpiadas de los equipos pidiendo pasta Al Cerny este, al extremo izquierda del Ajax Lo conseguí traer cedido dos temporadas Pero con la opción de compra después de 2 millones de euros Creo que le puse Con lo cual, espero llegar a mejorarle más de ese nivel Y que, bueno, pues que sea una operación rentable, ¿no? Aunque, bueno, yo os digo que el pago bien con 90 de agilidad Y cosas muy, muy interesantes Dicho esto, bueno, somos el equipo menos goleador de la Liga BBVA Como estáis viendo Pero no nos importa porque ya visteis también en la clasificación Que estamos arriba, arriba Y ahora vamos contra el Valencia, ¿eh? Ojito, ojito También deciros que, bueno, pues la epifié, vendía cachopo Y luego también cedía a Denis Con lo cual me quedé sin Porteru Me quedé sin Porteru Reserva Y era lo que... La inteligencia artificial que me gasto yo, ¿no? Entonces tuve que fichar un Porteru Reserva Que luego veréis por ahí Uno que estaba libre No sé, ni si, bueno, ni si, malo, ni nada Y eso solo para tenerlo ahí Y luego, pues, ya analizar si nos quedamos con Denis O con él, os fichamos a otro para la temporada que viene O lo que sea Dicho esto, ya estáis viendo el once Bueno, busco el pitch Y bueno, pues, también eso que... Muchísimas gracias a todos los que me dejasteis jugadores Tendremos que ir analizando los próximos temporales Porque, ya os digo Me pusisteis desde Tielemans Pasando por el Dumbia del Toulouse Si no me equivoco No dura la Liga aún Bueno, una pila de jugadores de la Virgen Yo os digo que tuve consultando Mirando una... Bueno, intentando colocar algún jugador ahí en la operación Pero, pa' su puta madre No suelten fleco, chicos No suelten fleco Y tampoco, bueno, traer más cesiones Porque también estaba con lo de la telepaciones Tuve que ajustar el presupuesto para tener pasta Pero bueno, mientras tanto Vais a ver el primer gol que nos mete Valencia Bueno, no habrá de arte, eh Tampoco le voy a dar mucha más importancia Es una auténtica maravilla de gol Es... No sé... Increíble, increíble Maravilloso todo No sé ni cómo definirlo, eh Y es que, aparte, bueno Dejadme que luego sigo contando Lo que os está diciendo de los presupuestos Pero bueno, aparte de que estéis viendo el gol Como sabéis Jugamos en leyenda, ¿de acuerdo? Como sabéis La máxima dificultad contra la máquina Sin tocar nada de parámetros Que me decíais No, cambia no sé qué Para que la pasen más rápido Y la pierdan más fácil No sé qué Bueno Segundo gol que marca parejo en liga ¿De acuerdo? Resucitamos jugadores Y ahora vais a ver Lo que se dedicó a hacer el Valencia Desde el minuto 6 O 5 y pico de la primera parte, ¿no? Sacaron esa falta Y ahora vais a ver Mira, ahí lo veis Bueno, balón ahí Tranquilamente Abdenur Abdenur-Gayá Gaya-Abdenur Abdenur-Gayá Eh... Vamos con Mustafi Eh... Bueno, Mustafi tranquilamente Abriendo a banda Cancedo Bueno, ya se están poniendo a perder tiempo Los muy cerdos Y recuperamos el Consejo de Álvarez Para Sanabria Y toma Sanabriazo Ahí vamos a poner las tablas Minuto 13 Pero bueno, quiero deciros que La máquina, o sea Es una auténtica cerda Cerda a niveles Insospechados ¿Vale? O sea Lamentable Como se suele decir Eh... Lo que os estaba comentando Tuve que también solicitar En la... Ya lo dije en el anterior vídeo Bueno, pero si lo queréis Pues os lo recuerdo Y no pasa nada Tuvimos que solicitar Ampliación de capital Porque no teníamos un putuchapu La directiva nos dio Dos millones y pico Casi tres millones de euros Que tampoco nos venían Pues eh... Para poder hacer mucho 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 Porque luego cuando empieces a ajustar El presupuesto El dinero para... O sea, para fichar Baja que flipes Pero el dinero para salarios No sube tanto O sea, no... No va ahí una relación Muy equitativa, ¿no? Entonces, claro Tuve que ajustar pasta Para poder intentar renovar ¿Cómo está el tema De las renovaciones? Pues en la puta mierda Bernardo, chicos Que no sale de los cojones De renovar Y no hay manera Y no quiere Y no quiere Y no quiere Y estoy dando ya casi Cien mil... Cien mil euros a la semana Y que no quiere Bernardo Yo no sé si será Que me lo levantaron ya O qué cojones pasa Porque me dice que... Que oferta Traspaso inaceptable O insatisfecho O no sé qué Su puta madre Y nos jode Así que hay que decir Que bueno Renovamos a... A Ioni Renovamos a Carlos Castro Renovamos a Isma Renovamos a... Bueno Fuimos renovando Gentuca Y poco a poco Mirad que jugada de Sandro Madre mía Sandro Y colgambeteo Y la jugada interesante El partido de Valencia Bueno, ya os voy a decir Que ahora Entra en una dinámica De cambios ¿Eh? Vale Cambios aquí Cambios Entra gente Sale gente Bueno Meteo a Negredo Y acaba el partido así O sea Básicamente Vais a ver una rueda Cambios Y acaba el partido Que lo dicho Tíos Que fuimos renovando Jugadores Sergio también Nos pidió paz De verdad Quitábamos a Chocas Y va a debutar Ahí veis A Fluff Sharni O algo así Y Rachid Que también lo metemos Y... Ahí también Bueno vais a verlo luego Pero bueno Eso lo voy diciendo Ahora Un juvenil Apliqué la movida De traer al... Con el ojeador Esto que desbloques En el catálogo De que te ficha un juvenil ¿Vale? Entonces bueno Pues traje a un juvenil Pues bueno A ver si... A ver si mejora O no mejora O que pasa ¿No? Hay que tirar de cantera Ya sabéis que me mola mucho Fichar jugadores jóvenes Y tal Lo que me mosqueó Eso tíos Lo de los 6 meses Que no me dejaba fichar En teoría busqué por internet Y traía Cuando está en el último año de contrato En el mercado de invierno Que es mi marca Que queda 6 meses Tienes que dejarte una opción Eh... Contactar con el jugador O... Fichar al jugador O algo así ¿No? Pero me solo me dejaba O pedir cesión O pedir traspaso Y claro Yo ponía 0 Porque no quería pagar Y... Y los cojones La última jugada del partido O sea que van a dar De Luis Hernández Ahí va Parra Chiz Que la lleva El rechazo que queda ahí Jale Lovic remata Pero pega en el defensa Y la coge el portero ¿Vale? No hubo mucho más Jale Lovic Que la verdad Que ya está casi en 80 de media Sin entrenar O más O sea y espectacular Intentaré por todos los medios Volver a traer el UCD O la temporada que viene Porque está sacándose el rabo Bueno veis a Sernico Y que bien lo hace Como corre Corre bastante El nota Tiene 60 y pico de media Pero se mueve muy muy bien Ahí veis la jugada Saca el paso atrás El rechace Y nada Al final Achica la defensa del Valencia Y con esto Y un bizcocho Empate en Mestalla Bueno Un puntín bastante bueno Yo la verdad Que empatar Fuera de casa contra el Valencia Lo veo Un resultado muy muy bueno Pero vamos a seguir analizando eso Lo que os fui comentando De los fichajes De cesiones De idas De venidas Y demás Y el último día de mercado Y tal Aquí veis el portero este que os digo Que traje Pierre Salinga Bueno pues ya lo que hay Vino gratis Cobra 5.000 monedas Y perfecto 5.000 monedas Vale sí Ah traje a Matías Vitale Sí traje a Matías Vitale Bastante barato tío Medio millón 18 años Con Funnel Una oferta In extremis Del Augsburgo Vale Esto fue en esto De los últimos horas Que nos daba 6 kilos por el pichu Pero dije No puedo vender otro portero Porque quedo sin porteros O sea esto ya sería retrasado Solo me quieren fichar el portero Entonces pedí 10 Dije mira si me dan 10 Entonces sí Aquí veis al juvenil Al que traje Al que me trajo El Ojeador Otro medio izquierda Más vale Así que bueno En teoría da una Progresión de 80 a 94 A ver si llega a 94 Porque sería la hostia Y bueno Ahí lo tenéis Mario Santana Vamos a confiar en Mario Santana Bueno Pues aquí Aquí estamos En el Molinón Lloviendo también Para variar En Shishion Y bueno Nos visita el Deporculo De Vamos a ir No vamos a entrar En ataques En ataques personales El Deportivo De La Coruña A ver si podíamos Hacer válido O bueno El empate Fuera con una victoria En casa Pero vais a ver Ahora ahí veis Octavos Que seguimos detrás Del Madrid Enganchados Arriba De acuerdo Con dos partidos Menos que el Getafe Por lo menos O sea por ejemplo Un partido menos Que el Madrid Y demás Pero bueno Vamos muy bien O sea el objetivo Recordamos chicos Que hay permanencia Recordamos que estamos En modo leyenda Recordamos que no tenemos Tampoco El mejor equipo De la liga Y que estamos Haciendo lo que podemos Hacer contra una máquina Que hasta nos pierde Tiempo en el minuto Seis En cuanto nos marca Hay aquí Un complot Impresionante De lo que viene siendo La LFP En contra del Sporting Y bueno Ahí tenéis el once El Pichu Con Lora Luis Hernández Bernardo E Isma López Sergio Leverez Con Hachocas Debuta Zerni Como titular En banda izquierda Con Jalirovic Y Johnny En banda derecha Y el chinazo Guerrero Arriba Ahí lo estáis viendo Como se saludan Deportivamente Mirar a Zerni Que botines rosas Nos lleva Eso ye que ye crack Eso ye que ye muy bueno Y el Deport Pues bueno Con Lux Juanfran Fernando Navarro Con Sidney Y Luisinho Mosquera Borges Cardoso Luis Alberto Cani Y Rodríguez En punta Así que bueno Vamos a A Sidney Tirando de brazalete De capitán El gallego De toda la vida Pero bueno Y lo que hay Y lo que hay Aquí el capitán Y el que tiene los galones Ahí veis Ahí a tu tío Chenazo Guerrero Gladiador Ahí vamos Que se mata por el equipo Se mata por quien haga falta Ahí arriba Y bueno Pues vamos a ver ya Los primeros compases Que este partido Ya de mano Empezó bastante Bastante bien Y con una jugada Que para mi Igual merecía un poco Más de lo que fue Pero bueno Nos adelanto acontecimientos Que la va a poner en movimiento El Deportivo De la Coruña Y ves a un chaval Pues moviéndose Tranquilamente Por fuera del campo Entre los árbitros Tirando de cámara en pecho Y vamos con la primera jugada Recuperación ahí perfecta De Jalilovic De primeras para Sergio Alvarez Sergio Alvarez Con la pelota al Kaiser Abriendo a banda Para Serny Y ojo la galopada de Serny Ojo la galopada de Serny Con los galones Ahí perseguidos Llegando a línea de banda Entra Serny en el área Y la levantada In the house Por detrás Sin balón Bueno Una levantada Que evidentemente Es penalti Y ves a Serny Y yo para mí Pues igual tiene que ser Algo más que amarilla Chicos No sé cómo lo veréis Como siempre en comentarios Os invito a que valoréis La jugada Y que dejéis vuestra opinión Que educado soy Cuando quiero Y bueno La jugada que nos ponía Ya en una situación Muy muy buena Al empezar el partido Ahí veis la levantada Evidentemente No llega al balón En la puta vida Serny Que cae como un auténtico Saku de pienso De gallina Saku de pienso De gallina La puta que te parió Deja de decir Tonteríes Y Bayoni Con el 23 Pero dije Bueno Vamos a echar un vistazo Quien tiene por aquí Tiene ahí Tal 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 Hostia Si tiene ahí Tu tío Pim pam Halilovic Con 77 En penalti Vamos Halilovic Guajilovic De mi vida Ojo Guajilovic De mi vida Que se la quiere sacar La panenca Y el El retraso en HD Que se llama Chicos Cuando no te esperes Un penalti tan pronto Que es de hacer algo bonito Para la galería Para que os guste a vosotros Pues coges Y la falles Ojo Ojo El jugador Trapiso en la puta cara Y faltita Faltita al borde del área Minuto 20 Bueno Venga va Tenemos una buena ocasión Aquí al borde del área Vamos a intentarlo Vamos a confiar Otra amarilla Y a Sidney Por cerdo Aunque bueno Para mi esta si que no fue tarjeta Porque a ver Y es que se pone delante O sea no hay mucho más No hay No hay una levanta terrible Y es que simplemente No se puede apartar Después de que rompan la cadera Pero bueno El árbitro dijo Pues bueno Te saco a María Sidney Porque si mira Ahí lo veis La pisadina muy guapa Bueno Si que clavo un poco La rodilla y la altura El pecho Pero tampoco pasa nada Iba yo ni otra vez Y dije Vamos a ver Que pasa Vamos a confiar otra vez En Jalilovic No Vamos Wajilovic de mi vida Spray en el suelo 21 metros Y ahora si Tócate los cojones Fallamos un penalti Pero metemos una falta Al borde del área Esto y así Esto y lo que tenemos Que tenemos un par de huevos Que nos cogen los pantalones Y punto Así que bueno Ahí tenéis El golazo De Jalilovic Wajilovic Alen O como lo queráis llamar Una falta Magestralmente ejecutada Diré yo O sea La falta No hay nada Hay que discutir Porque vamos Ahí lo tenéis Clon Palterto para adentro Pimba Golpeo fino filipino Zasca El portero ahí No tiene nada que hacer Evidentemente Y bueno Pues nos ponemos Arriba en el marcador De nuevo El 1 a 0 Y vamos con todo Vamos con todo Minuto 24 Nosotros no perdemos tiempo Llegamos al descanso Ya lo estáis viendo Tranquilamente Con el 1 a 0 Muy bien todo Muy bien Muy correcto Y yo que me alegro Con muy intuitivo Euronplay Bueno Era importante ganar Ahí veis a Wajilovic Que bueno También dice que hizo dos tiros Y que hizo un gol Os pongo lo mejor Porque claro Si que igual hizo otro tiro Ni siquiera me fijé Pero No fue a puerta Ni hubo parado Ni nada Porque al recortar Lo hubiera visto ¿No? Evidentemente Así que Con la misma Segunda parte Sacamos nosotros Pim pam pum Toma Ojo Regate De Wajilovic In the face Y para atrás Vamos con la jugada La tiene el Depor Con Cardoso En banda derecha Abriendo por centro Para Rodríguez Que se apoyan Juanfran Juanfran en banda derecha Que tenía que estar expulsado Tira al centro Luis Alberto Y para adentro Tócate los cojones Nos empata El Deportivo La Coruña En el 50 y pico Ya visteis la elaboración La verdad que lo hizo muy bien El Depor en banda Pero bueno Claro Si Luis Si Juanfran Hubiese dado una puta caseta Pues lo hubiese puesto Sí centro Pero bueno Eso ya Aparte Ahí veis la jugada Bueno el centro perfecto El balón que se envenena Terriblemente El hora que El provee Bueno bastante Con saltar Ahí como puede Y bueno remata Bocajarro Así que el pichu Tampoco podemos pedir Que pare esa O sea Si para esa Y ahí No sé No sé Puto dios Así que bueno Tablas en el marcador Tranquilamente Volví a empezar el partido Como se suele decir Ahí salíamos ya con todo Pero bueno Tranquilamente Hay que jugar a fútbol Hay que mover Ahí veis a Cerny Cerny ahí gustándose Pierde el balón Cerny Ojo Cerny Con Cardoso Mirad al Cardoso Este y como corre Mirad al Cardoso Como corre Con Isma López Colau de la espalda Tira un centro Ahí Ojo el remate Que se envenena Y ahora sí que Hijo el pichu Espera que aquí Te va a ir por Teru Amigo Aquí te va a ir por Teru Sacó una mano cambiada Que te rompo los huevos Y flipes Paradón increíble Porque en el minuto 73 Pues te decía Luis Alberto fuera Y nosotros metíamos A Carlinos Castro y a Sandro Por Cerny Y por el chino Porque el desgaste Que tuvieron en banda Fue importante Y os iban a meter ahí A Lucas Pérez Por Luis Alberto Lucas Pérez Que en la realidad Ya de los mejores Que tiene el Depor Con lo cual Pues bueno Ahí veis a Cerny Que bueno Cumplió Hizo su jugada Hizo un penalti Tuvimos la ocasión De meterlo Lo fallamos Pero bueno Son cosas que pasen En el fútbol ¿No? Minuto 74 y pico Había los cambios En el 90 Pues hace otro cambio Aquí Para perder un poquitín De tiempo Entramos que era O sea salemos que era por O sea si Quitamos que era Y meto a Juan Rodríguez O Juan Domingo O no se quien Que no meto tiempo siquiera A ver quien cojones era Y con la misma Pues el partido Iba a morir con el empate O sea No iba a haber mucho más chicos Vamos a tirar Este centro aquí Centro catapultero De Luis Hernández Pero Pero nada más Así que como siempre Os invito Que valoréis Pues eso Los fichajes Que me comentéis A ver que os parecen Y tal Y que me dejéis Vuestro like Chavales Hay que intentar Reventar la barrera De los 150 Que os está costando Os está costando Allí Reventar los 150 Este vídeo Si que me quedó Un poquitín largo Pero Yo lo que hay Quería resumir Un par de partidos Y quería resumir Un poco Las operaciones de mercado Y nada Vamos a intentar Pues hacer una buena Segunda vuelta Intentar ya Seguir enganchados Ahí en los puestos De arriba Y el próximo capítulo En principio Le damos en directo Chicos Vale Que se que os encanta Y que os excita Especialmente Así que nada Vamos con todo Guajes Muchísimas gracias Por ver el vídeo Por ver el vídeo Si os queréis suscribir Si sois nuevos Si os queréis suscribir Pues más que bienvenidos Y nada guajes Push Sporting Push Asturies Y vamos con todo Seguimos ahí Empatando partidos Con dos cojones Madre mía Madre mía Vamos con todo Chao 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 ¡Fuaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión. Me juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti amigo, eterno preciado.